hola familia bendecido día para todos espero estén todo súper 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 bien el día de hoy aquí como pueden ver les estoy mostrando mi casa sin decoración sin nada todo recogidito porque les voy a estar compartiendo un poquito del vídeo de el cambio de piso de mi casa voy a vamos a estar cambiando este piso de madera como pueden ver aquí yo lo voy a estar mostrando porque una de nuestras decisiones de cambiarlos miren el piso está mal colocado uno pisa por un lado y se mueve por otro aparte tenemos otros problemitas con este piso y este de la cocina simplemente no me gusta para nada amigas desde que nos vinimos aquí este piso fue lo único que no me gustó del apartamento me parece muy feo este gris entonces vamos a estar cambiando esta madera y ese piso por una cerámica blanca aquí como pueden ver el cuarto de mi hija fue por el por donde empezamos ya allí le habían quitado la madera y lo estaban empezando a arreglar pero antes vamos a empezar mostrándoles que yo estuve yo digo yo no estuvimos mandando alargar un poquito más esta pared porque quiero que no se vea la lavadora entonces vamos a colocar una pared de drywall hasta aquí más o menos donde me cubra todo el espacio de la lavandería para ya más adelántico vamos a colocarle unas puerticas de esas que son como acordeón para separar la lavandería de la cocina entonces le vamos a estar colocando el drywall y aquí les voy a estar mostrando un poquito de cómo estuvimos haciendo estos trabajos en mi casa y acá amiga como pueden ver ya está toda retirada la madera les cuento que la madera esta se la voy a mandar para la ciudad de valledupar a mi mamá ya que ella está construyendo y este piso le va a servir a ella mientras nosotros vamos a poner nuestro piso cerámica para las que le interese este esta cerámica se llama acá en colombia se llama blanco barranquilla es un blanco muy bonito la cerámica tiene textura así que nos gustó mucho porque ya saben que tengo una bebé tenemos una chiquita y no quisiera que todo el tiempo se esté resbalando y porque decidimos cambiarle de madera a esta cerámica blanca amigos porque ustedes saben que nuestro apartamento es pequeño y queríamos tener este piso porque yo siento que le da mucho más luz al apartamento se ve más amplio y más elegantes para mis futuros vídeos que les voy a estar compartiendo aquí a ustedes puedo poner muchas decoraciones muchos colores de muebles y muchas cosas que creo que me van a quedar mucho mejor con este piso así que bueno ya ahí pueden ver todo el proceso como estuvieron cambiando el piso de mi apartamento y ahí los voy a dejar para que sigan mirando amigas yo sé que el piso de madera últimamente está mucho de moda está mucho en tendencia a las personas les gusta mucho pero nosotros ya vamos para un año viviendo aquí en este apartamento y la verdad les cuento que nos aburrió nos aburrió tener esa madera y queríamos una cerámica entonces fue decisión de mi esposo y mía cambiarlas y pues yo respeto ahorita las decisiones de las opiniones de ustedes de que hay la cerámica pues la madera ahorita está de moda es muy linda pero nosotros preferimos cambiarlo a la cerámica y en verdad quedamos muy muy contentos con el cambio miren por acá les voy a estar mostrando también estuvimos dándole unas retocaditas a las paredes yo me siento en apartamento nuevo con piso nuevo paredes nuevas tenemos cuadros nuevos hemos hecho muchas cosas en nuestro apartamento gracias a dios y ya poco a poco van a ir viendo cada cosita que le estamos haciendo para remodelar nuestro apartamento y ya aquí miren ya aquí les estoy mostrando el piso yo quedé enamorada encantadísima con la cocina o sea la cocina noté mucho el cambio de esa cerámica gris horrorosa que no me gustaba para nada y aquí les muestro simplemente así por debajito se pueden ver no les muestro muebles no les muestro mesa nada simplemente el piso porque el jueves les voy a traer un vídeo de decoración de la sala y tengo algunas cosas en los muebles y en el comedor entonces no quiero mostrarle adelantarles nada pero miren a mí me encanta me encanta el piso blanco me encantan mis muebles blancos yo quería tener todo así muy blanquito que se me viera todo muy elegante muy bonito por aquí les cuento que el piso del cuarto de nosotros en mi esposo y mío aún no lo han cambiado lo van a cambiar esta semanita pero yo les quería adelantar este vídeo del cambio de mi piso porque como les dije el jueves le traigo la decoración de la sala y más adelantico ya van a ver el cuarto porque el cuarto también le estamos haciendo unos super cambios a todos chicas piso paredes remodelación completa de mi cuarto entonces bueno acá las dejo con el resultado de mi piso yo espero que les haya encantado y aquí en esta partecita les estoy mostrando un poquito de cómo se ve mejor la cerámica miren que tiene una textura toda linda allí el piso bueno chicas entonces yo las dejo recuerden que nos vemos el jueves con un videito de decoración dios me las bendiga las quiero mucho gracias por su apoyo y si estás aquí nuevecita pues suscríbete y no te pierdas mis vídeos y 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